hola muy buenas de que hacemos una rata muy malas hasta luego se acabó el vídeo hoy estamos en la guarida estamos los dos si os parece que es un fondo falso no estamos realmente en los estudios de khm 2 secretos secretos 2 subterráneos estamos uno al lado del otro de hecho si yo te acuerdas si yo hago esto veréis pues igual os habéis creído pero no era todo una falsa ilusión yo no estoy yo estoy donde siempre es paul que está en sus estudios ninjas y ahora no soy capaz de poner el fondo como estaba claro que no porque está el tuyo es que tu foto sí que mola el mío como es muy cutre me quedo aquí donde estoy que aquí esté calentito muy rico muy rico siempre viene bien si no pues para cortar no sé chorizo cabezas también cabezas para cortar el aire también porque no porque va a cortar para cortar para cortar para cortar el hielo eso es pero bueno que si no vamos por los cerros de boda cosa rara en nosotros y hoy nos toca hablar pues no era broma no sé qué hablar de estos señores bueno y de algunos más pero nos caben si destapando de los escávenlos las ratas ese ejército de guisburso que representa fielmente a la civilización humana no es un poco una metáfora yo tengo aquí a ver se verá que somos este clan es in por lo que veo no porque desaparece tras de las nuevas no sí hasta mucho la pintada pero bueno tremendo ninja el pavo pintando el pavo pintor soy del clanes in porque aparezco y desaparezco pues sí 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 estoy aquí poquito a poquito con mi mareas caben aquí pintando pero si traigo el libro de los escáven vamos a analizarlo bueno vamos a realizar más que el libro vamos a analizar los escáven en general porque el libro de los escáven igual que le va a pasar al libro de los forjados en la tormenta tiene lo que yo llamo el síndrome del libro de inicio de edición porque como ya son cuatro ediciones analizando y bueno cuatro en isones no porque analizamos la tercera y la segunda la analiza posterior y la primera no pero sí que es cierto que estos libros lo que yo creo que les pasa un poco es que las novedades de trasfondo que nos van a traer son importantes pero ya nos lo han contado en la caja de inicio entonces ya nos lo han dicho y encima además en esta cuarta edición la novedad trasfondo ha sido fuertísima pero nos la presentaron muchísimo en la campaña final la campaña final la de daubringers nos presentó nos hizo prácticamente toda la explicación de qué era el rataclismo de cómo aparecía el roer etcétera entonces claro lo que tenemos de nuevo en el libro no la gran novedad es precisamente volver a explicarnos otra vez lo mismo que entraremos un poquito pero sí que es cierto que me di cuenta de que realmente en el canal hay un vídeo sobre los escaven antiguo no que lo hiciste tú solo y nunca hemos tratado nosotros y he dicho pues bueno pues vamos a aprovechar pues para tratar un poquito los escaven no para ver un poquito y además es un vídeo con bastante visitas en el canal dejar el enlace por ahí es un resumen básicamente el trasfondo de escaven la presentación del trasfondo de escaven es continuista con fantasía sí es continuista por eso yo había pensado un poco en complementarlo también curiosidades no de 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 los escaven y voy a empezar remontándome hasta mil novecientos ochenta y ocho ahora la gente se ha vuelto loco no no nos hemos vuelto locos porque los escaven para mí siempre me ha parecido una facción especial dentro de gays workshop o sea para mí siempre ha sido dentro de warhammer fantasy dentro del sector de fantasía de gays workshop la facción con diferencia más original a mí personalmente es una es una cosa mía porque sí que es cierto que las facciones de warhammer fantasy muchas de ellas en realidad eran trasuntos históricos la mitad lo veía que decías el imperio pues el imperio es sí los rocos tipo el señor de los anillos era fantasía tradicional de algún modo había muchos elementos de fantasía tradicional pues algunos cogidos de tolkien otros cogidos del del de y de o sea algunos elementos históricos que habían metido ahí de de wargames históricos que habían metido ahí un poco más o menos con calzador sí que es verdad que los hombres lagarto también serían igual otra de las grandes facciones los autoridades serafón serían la otra gran facción igual original pero los escaven es que tienen un elemento muy particular o sea porque hay hombres rata en otras ambientaciones de fantasía pero los escaven no sólo son hombres rata sino es todo un contexto alrededor suyo enorme y que además lo que me pareció curioso es que tiré hacia atrás y encontré un párrafo que voy a leer porque me ha gustado muchísimo porque es un párrafo que se encuentra en el libro warhammer armies de 1988 o sea en la tercera edición de warhammer hubo una caja y luego sacaron un libro que se llamaba ejércitos warhammer en el cual pues explicaban un poco los distintos ejércitos con los que se podía jugar en ese momento y es que es increíble porque la descripción originaria de esa tercera edición porque habían salido los escaven habían salido previamente en el libro de tercera de tercera edición el libro de la caja pero se explicaba muy poquito su historia era una explicación muy sucinta no muy muy breve no pero aquí sí que le dedicaban un par de párrafos no y es sorprendente porque ahora veréis porque es prácticamente igual no o sea nos dicen en un pasado remoto las ratas que infestaban las ruinas en descomposición y otros lugares insalubres de la tierra se alimentaban de una poderosa fuente de magia pura la piedra de disformidad fragmentos sólidos de la mismísima materia del caos esto sigue siendo exactamente igual esto no ha cambiado contaminada por la influencia mutante antinatural de la piedra de disformidad la bildraza de los escavens evolucionó y se extendió por todo el mundo la piedra de disformidad sigue siendo una parte vital de la civilización escaven ya que alimenta a los magos escaven con energía mágica y permite a sus artífices fabricar armas de un poder asombroso los escaven son los hijos y sirvientes del caos difunde la corrupción del caos a través de una vasta red de túneles subterráneos esta red de madrigueras que se extiende por todo el mundo conocida como el imperio subterráneo se extiende bajo las ciudades de los hombres hacia las alcantarillas bóvedas y otros lugares oscuros en el viejo mundo los escaven han creado para sí mismos una metrópolis secreta la extensa y miserable ciudad de plaga escaven pocos humanos son conscientes de que existe el inframundo de los escaven y aún menos tienen el coraje de hacer algo al respecto la deidad platona de los escaven es la rata cornuda a la que sirven los 13 señores de la descomposición cada uno de los cuales gobierna una de las ciudades secretas de los escaven que ese sería el único cambio que encontrado en toda esta explicación el tema de las 13 y lo de las 13 ciudades en warhammer fantasy más o menos sí que estaba porque cada uno de las grandes clanes tenía su ciudad y luego plagas caben no plagas caben a la capital ahora actualmente no ahora veremos las diferencias no pero nos dicen también nos continúa no diciéndonos que los videntes grises son los sirvientes directos de los señores de la descomposición son magos de gran poder que extraen sus energías mágicas directamente de la piebra de la piedra de la disformidad las sociedades caben se dividen varios clanes cada uno de los cuales tiene sus propios armamentos extraños y métodos repugnantes para hacer la guerra el clan escribe también conocido como los ingenieros brujos son maestros de una mezcla de mente de magia y ciencia derivada del poder de la piedra de disformidad el clan esin tenido por ser asesinos y acechadores de la noche está activo dentro y debajo de las ciudades del hombre donde quiera que haya miseria los exploradores y asesinos de este clan puede ser encontrados agitando las ratas de las alcantarillas de la ciudad el clan molder son poderosos maestros de bestias que usan piedra de disformidad para crear razas repugnantes mediante ingeniería genética el clan pestilens también es conocido como los monjes de la plaga son los discípulos de la enfermedad y la decadencia y los heraldos de la plaga los numerosos clanes de los señores de la guerra a menudo no son más que pequeñas manadas o bandas gobernadas por los hombres rata más fuertes pero proporciona la mayor parte de los guerreros escaven los más bajos de toda la sociedad de escaven son los esclavos cuyas vidas son brutales dolorosas y misericordiosamente cortas y luego nos decían que bien se han mantenido no es increíble no lo leí y dije que es un trasfondo que está primero podríamos decir que está bien parido está 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 muy bien planteado no o sea plantearon una mezcla de elementos que además estuve mirando por internet no de dónde viene no porque hay una cosa que mucha gente en la época una de las cosas que llamaba la intención por lo menos a mí me la llevaba cuando se dio el libro de cuarta es que había un símbolo que ponían en en los en los escudos que pasa semejaba un poco una asbástica y como había tantos elementos históricos puesto pues estuve mirando por internet dije esto es una cosa que me dio a mí y a mis amigos y efectivamente habían discusiones enteras en foros sobre sí sí sino que no termina de ser un sí pero tampoco un no parece ser o sea simplemente pues sí que le metían un poquito de tema porque además los los estorbermin que son las los a no las alimañas las alimaña los alimaña los guerreros alimaña se llaman estorbermin originariamente y las tropas de la alemania de la primera guerra mundial a los estor trupe bueno nuestros tur trupe creo que eran que ahí derivan también los estor troopers de 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 star wars o sea que los de star wars que estos trupe lo derivaron del nombre de las tropas del alemán y nazi y aquí llamaron estorbermin no que sería como es lo mismo pero metiendo vermin que esa alimaña no o sea que ahí tenemos un par de similitudes y luego el rollo de tener de estar conspirando entre ellos y creando máquinas extrañas pero para mí indudablemente el elemento que tendríamos aquí es que es una mezcla de muchos elementos creo que tendríamos un elemento muy fuerte de steampunk de steampunk o sea muy fuerte es la facción de warhammer fantasy steampunk por excelencia incluso en aos acompañado de caradron en aos acompañado de caradron sí pero caradron sería más lo que se suele llamar hoy en día ether punk que es como si fuera steampunk pero con energía limpia no es un subtipo de steampunk sí sí el ether punk es un tipo de hay muchos derivados de estos de punk no hay un montón de subgéneros así cada uno entonces caradron sería más tipo ether punk por ese elemento de que no hay humo no ni contaminación mientras que los escaven lo tienen el steampunk es a lo a lo guarro vale es steampunk ya es pura corrupción industrial a lo bestia no pero luego también tiene muchos otros elementos porque yo es que empiezo a ver cosas y no puedo parar de ver referencias a un montón de cosas no puedo evitar ver al maestro de las tortugas ninja en los seshin vale me loco pero no puedo evitarlo y la verdad es que que me llamen loco lo que quieras pero es que en los 88 estaba súper de moda las tortugas ninja sabes entonces y casualmente sale por esa época ya que me lleven loco lo que quieran que yo no lo sé yo no lo sé si se basaron o no en ello pero me da la sensación de que cogieron un montón de cosas no o sea no creo que se quisieran hacer una especie de nazis de warhammer no creo pero sí que yo creo un poco el chiste no les gusta meter un poquito el chiste y seguramente de hecho y eso que es un poco al principio del vídeo que sí que siempre estos caben como que se ha creado como realmente como una sátira de la civilización humana como una crítica de sí 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 además vamos a ver ahora que al fin yo por primera vez encontré una descripción de qué es exactamente dios la reata cornuda vale que eso sí que lo he visto en el libro y está mirando en otros y es que no lo encontró me revisó sí que me corrijan pero me he revisado me revisado el libro de tercera edición porque yo empecé a mirar todo esto por el libro por por ver la descripción de qué es dios a la rata cornuda y ahora cuando llegue lo explicaré pero juraría que es la primera vez que veo de qué es dios exactamente la rata cornuda no porque sabemos que en urgles de de la desesperación y tal no sé qué que corres de la guerra ahora lo explicaré ahora llegaremos a ello ahora llegaremos a ello si queréis saberlo no os perdáis el final del vídeo tendréis la respuesta a este y otros enigmas pero antes que nada voy a contar un poquito brevemente no voy a leerla entera porque la historia súper larga aunque está muy chula la verdad pero la historia que se mantuvo en cuarta quinta sexta séptima y octava edición de warhammer fantasy que era un relato que le llamaban la muerte de cazar o la maldición de los trece que era una historieta que siempre repetían en todos los libros lo iban poniendo no sé si con algún cambio tampoco me puse a mirar si habían cambios yo me he basado en la de cuarta edición que es la donde yo empecé pero sí que me consta que en las ediciones de warhammer fantasy a veces cambiaban un poquito los relatos en cuarta edición de fantasy yo empecé en cuarta edición de fantasy sí sí son ya años por eso yo veo miniaturas tan antiguas y no me parecen tan feas porque como yo les veo pues les veo también digo pues también tienen su encanto no como he visto tanta 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 evolución bueno había en cuarta edición me tiene un relato bastante largo yo le digo que es como si fuera un cuento para niños no una especie de cuento a ver qué es eso que es eso que veo por ahí asomar que hablabas de stormer min stormer min stormer min es el nombre como de stormtroop en o sea es como la gente que dice que se llaman parecido a lo que eran las tropas de elite nazis sí 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 que era es que ahora ya no usan tanto el símbolo ese de hecho en el libro ya no lo ponen pero en cuarta edición las propias que tú comprabas de plástico en el escudo muchas llevaban una especie de esvástica pero que en lugar de cuatro bazos tiene tres y muchas llevan en el escudo con eso entonces era muy evidente o sea lo veías y dices joder estos como no 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 es eso que han puesto siempre de toda la vida de los escáven y lo ponían un poco de lado o sea luego miras en el libro y lo ponían entre tantos y ahora ya no lo ponen vale pero entonces sí que sí que lo ponían en escudos o sea comprar la figura y muchas la ponían ahí no y lo hacían como una especie de guiño no ahí o no no sé se queda ya lo digo que lo dejo en el misterio porque hay debates en youtube en en foros de internet sobre sí sí o sí no vale o sea de dónde saquen los escámen y yo mi conclusión es que sale de muchos sitios no porque han cogido muchísimo porque luego es que además cada clan tiene con una personalidad tan fuerte que en ese texto te lo explican muy bien no pero tienes un clan steampunk otro clan de ninjas otro clan de monjes locos en otro clan de maestros mutagénicos vale que también que también es muy de los 80 también cierto es que también miran tanto en el tema tortugas ninja 80 en los tóxicos no era muy de la época también a los tóxicos todo el rollo de mutaciones en durante los 80 se llevó un montón de mutaciones y de todo lo que era de medioambiental no de las tóxicas y de la contaminación así también la contaminación el capitán planeta bueno y las tortugas ninja que además usaban el líquido que las tortugas era verde como si fuera pero era verde fosforito también y eso sacó así la furgoneta así que la hacían ahí con un camión de basura pues pues ahí salieron un montón de copias y todo de que eran todo mutantes que estaba los tiburones eso los tiburones videojuego fundamental de los o sea si no si eres de los de los 80 y eres gamer sabe lo que es battletoads y si no no eres gamer y ya está si no lo sabes que eres gilipollas y no lo sabes no estabas en la onda pero igual no tenías una nintendo y tenías una verdad que también salió battletoads yo creo que estaba en todas las plataformas battletoads estaba ahí a tope pues sí era muy era muy de la época este rollo de mutaciones no de los mutantes entonces que ahí meten todo meten unos que son mutantes otros ninja otro no sé qué lo consiguen meter todo junto de alguna manera para que funcionen y tiran para adelante y luego también meten todo el contexto que del uso de la piedra de disformidad que la usan para tal y en las novelas de sobre todo las novelas de gotrek meten el rollo de que es ni fan la piedra de disformidad y tal y cual superadictos y a ella la cosa explota no ella ya es de locos entonces se convierten yo creo que la facción probablemente yo creo que la más o de las más icónicas probablemente de warhammer fantasy en cuanto a elementos diferenciadores y de hecho es algo que tenía que hablaba mucho con con un buen amigo no es que la renovación hemos tenido ahora no con corta edición no pero fíjate todo el tiempo que llevan con una gama viejísima no y decíamos cómo puede ser que la principal franquicia de gays workshop en el joshimer fantasy que eso no se escaben que es un 100% gays workshop lo tengan tan mal cuidado joder porque ellos tienen sus planes y sus cosas y su funcionamiento no lo sé eso ya son sus decisiones pero sí que es verdad que es una facción que porque tú coges de gays fantasy y en realidad tienes bretonia bretonia son caballeros artúricos y el imperio pues histórico y los 100% sí esto y hombres lagarto hombres lagarto también es muy particular y no encuentras la hay hay en de y de también hay hombres lagarto y dracón y dos y cosas así pero no tienen ese elemento maya no es el elemento de entonces claro ahí ahí es donde está igual el elemento diferenciador con esta gente y caóticos bueno caóticos también el caos en realidad bueno es que también como está cogido tanta novela y tanta cosa y tal yo que sé no es un mezcladillo también de muchas cosas vamos desde luego os caben vamos bueno la cuestión es que el cuento este que nos ponen volviendo al tema del cuento de la muerte de cápizar es un cuento muy curioso no que mezclaba un montón de cosas no sea contaba que había una ciudad súper antigua en la que vivían hombres y enanos y que y que los enanos vivían abajo los hombres arriba vivían súper bien tal y cual y deciden hacer los hombres deciden como viven también y les va también deciden mostrar agradecimiento a sus dioses por la buena fortuna y se deciden hacer una torre tan alta como las nubes no que tocará el corazón del cielo no que es muy como si fuera la torre de babel y los enanos les empiezan a ayudar y están ahí empiezan a construir la torre de la torre y pasan generaciones construyendo la torre pero no hay manera de acabar la torre no hasta que llega un hombre misterioso que ofrece su ayuda para rematar la obra no y les dice que que puede con completar la construcción una noche pero a cambio tienen que dejarle que una parte de la construcción la elija él no que ponga algún elemento suyo propio para para añadir su propia ofrenda a los dioses dice no que esto sería muy parecido bueno pues también a un montón de elementos micológicos vale de la historia está de loki los dioses nórdicos que llega y construye el castillo bueno hay un montón de referencias que podemos aquí de historias antiguas no entonces pues nada el tema es que el extranjero efectivamente consigue acabar la torre y coloca encima una campana entonces van contando ahí no como la campana empieza a sonar más y más veces no hasta que suena 13 veces y entonces en ese momento la luna maldita de warhammer fantasy que era amor bien que era verde y era maligna y estaba hecha de piedra de deformidad pues emite un destello cegador y todo se queda en silencio no y entonces pues todos se ocultan en la ciudad empiezan a caerme toritos de piedra de deformidad poco a poco se van mutando van cada vez van pasando más hambre porque se va terminando la comida cada vez van apareciendo más y más ratas más y más ratas los enanos tienen comida y están protegidos y se quedan encerrados y dice que no van a ayudar a los humanos ya terminan los enanos y los humanos llevándose mal y al final los humanos deciden forzar la entrada a la mina nana para robarles la comida porque se están muriendo de hambre y para cuando entran se dan cuenta de que los humanos los enanos ya han muerto y sólo hay ratas por ahí no y entonces por los humanos que han sobrevivido se ven rodeados de ratas hacen una defensa final y finalmente mueren no o sea que que estaba muy bien no la historia está muy curiosa también la cosa de quién era ese desconocido no hay que ser desconocido no te lo decía nunca quién era el desconocido que es que sería el desconocido la rata cornuda o quién sería un caso yo no lo he visto en ningún sitio explicado quién era el desconocido no lo sé que me digan en comentarios alguien si alguien lo vio por ahí igual algo igual hay alguna novela que lo han explicado que se vete a saber aunque también las novelas de guasa me falta así son tienen el canon está muy cogido con pinzas porque igual que con la cosa con otra no sé vamos en libros yo no lo visto no no recuerdo verlo y en la revisión que hice así de libros no lo vi evidentemente fue una lectura en diagonal nada porque me leí seis libros pero no voy a leer ahí 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 pero vamos mire una buena lectura o sea no 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 vi una explicación yo por lo menos no he encontrado la cuestión es que lo que dicen es que las ratas siguen habitando esa ciudad no en ruinas siguen teniendo contacto con toda esa piedra deformidad y van mutando poco a poco hasta que nos dicen que 1600 años antes del nacimiento de sigmar aparecen escávez de verdad entre las ruinas no y ahí es cuando se forma la raza de los escávez aún así esto es curioso porque claro viéndolo así tal cual era la historia a mí siempre me quedaba una duda no siempre me había quedado una duda que era en plan y la rata cornuda claro porque la rata cornuda a ver es que es un poco el efecto gorka morca también de que gorka morca les da poderes a los goblins y a los orcos no pero obtiene su poder de que le adoren entonces dices no sin orcos y goblins no habría gorka morca y hay orcos y goblins porque esta morca morca es una especie de huevo de huevo y gallina no y aquí me da la sensación de un poco lo mismo que decía bueno de la rata cornuda el adoran solamente la adoran los escávez y por tanto el poder lo tiene de la adoración de los escávez pero pero entonces porque hay escávez que lo creo sabes lo que hay alguien que dijo voy a crear una filosofía pura eso es filosofía pura no era un poco loco no aunque bueno ellos la explicación decían pues que los escávez simplemente habían aparecido por mutación beta saber quién era ese desconocido y en algún momento viene empezado a adorar a la rata cornuda que hay que tener en cuenta que en ese momento era un dios menor del caos que es lo que fue durante todo warhammer fantasy era considerado un dios porque en el trasfondo clásico de warhammer no habían sólo cuatro dioses del caos sino que había muchos más y ahora no terminan de decir del todo pero sí que originariamente era eso habían un montón de dioses del caos lo más que la mayoría eran pequeños muchos de ellos eran príncipes demonio venidos a más o sea que vela cor por ejemplo que en esos momentos tampoco igual existía cuando escribían esas cosas pero bueno pero vela cor vendría a ser algo así no una especie de pseudo deidad no como es un príncipe demonio el más importante no pues vendría a ser nivel deidad no entre comillas igual que archa aunque también están ahí no pues bueno no sé qué harán con esto porque bueno sí que es cierto que han hecho sin mar ahora tenemos la rata cornuda y dentro de poco tenemos a hashut o sea que va a ver qué pasa con eso no a ver qué pasa con esto no a ver qué pasa con esto pero bueno estos estudios me parecería demasiado ya lo que yo creo que van a llegar hasta ocho es lógico no porque el número de caos es el ocho el número del caos es el ocho no es el número de cornes solo pues ya son ocho puntas no la cruz en ocho puntas vale 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 si tiene ocho puntas pues ocho dioses no no sé yo creo que lo pensaba digo pues ocho puntas ocho dioses porque no no había pensado y ahora ya empezaron con el rollo metiendo en el momento que meten a la rata cornuda como quinta ya hemos abierto la veda cuatro quedaba bien porque cuatro es la mitad de ocho entonces aún tenía podías decir mira las puntas más largas y las otras más cortas pero si tienes ocho si tienes cinco tener cinco veamos ya y si ya se meterá a hashut que son seis pues tú formas yo creo que igual siempre lo he dicho esto lo he dicho muchos vídeos los cuatro de esos clásicos la rata cornuda hashut belacor y archaón ya tienes a ocho de edad porque no porque no archaón y belacor tienen el nivel de poder en enchoximar su nivel de poder es equivalente a los dioses normales así maría todos estos sean están ahí ahí están moviéndose están en la misma liga realmente todos jugando igual que ver archaón derrotó a sanagash y casi lo mata casi matan a gas en combate o sea y ya que la presentación de archaón en lore de aos es que cuando empieza el mundo de de aos no archaón que estuvo por ahí conquistando cientos o miles de mundos cuando quise mundos y dimensiones por ahí estuvo por ahí de hecho posiblemente sea sea el lore más op de de dichos y más sea el de archaón probablemente que esté por ahí suelto archaón es en plan pero bueno que hace este hombre suelto por ahí es porque no conquista todo el mundo solo es un poco ope que hablando de trasfondos opes a mí él con los escamen el único problema que yo tendría con él dentro de warhammer fantasy que también pasa con otros trasfondos que habían escritos ahí era que para mí estaban ope o sea es eran demasiado o sea era un trasfondo que yo creo igual que esto ya lo hablamos una vez creo que tú y yo no sólo hablo con otras personas y veces que ha hablado de que en 40.000 el trasfondo de los tiranidos está op o sea se les fue la mano escribiéndolo y ahora y ahora y ahora para ver de arreglarlo pues no sé qué van a hacer sabes lo que porque dice pues dime tú como como escúchamelo ahora que hemos hablado de que era el fin último de la galaxia no si es el final boss de verdad no esto aquí se acabó y se acabó el juego con esto y se acabó y bueno ya lo veremos cómo lo resuelven en 40.000 ya está que yo también de 40.000 estoy un poco desconectado así que tienen falta de resolverlo sí bueno sí como se supone que va a ser en el futuro en qué momento el futuro igual es en el año 50.000 si cuando les dé la gana en el tiempo relativo pues sí sí pero vamos en en warhammer fantasy yo creo que sí que había una serie de trasfondos que el mundo se les quedaba demasiado pequeño y yo para mí son los trasfondos que determinan en los libros finales o sea para mí los libros finales están los cuatro elementos que son demasiado que es nagash porque nagash tal como lo describen desde el principio nagash era demasiado o sea es que debería de haber que trasfondos o sea sólo tenía sentido si seguía muerto pero en el momento que decían no nagash está aún ahí dices pues si nagash está aún ahí estamos jodidos o sea lo que o sea quién gana a nagash porque no 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 parecía de la manera que redactaron y lo hicieron tan tan poderoso y que cada vez escalaba más porque la historia de nagash es que cada vez muere y vuelve otra vez cada vez más poderoso que era en plan pues si vuelve al final yo que sé en algún momento terminará matando todo el mundo y todo el mundo será muerto o sea era un poco demasiado no a mí por lo menos me lo parecía sí 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 que lo que pasa luego tenías el tema de la espada de kane que también tiene su libro que el tema de la espada de kane también era en plan frena o sea que yo cuando leí el libro de los altos elfos dije hostia es un poco poco bestia no sea me está diciendo que hay una espada ahí que si la cojo un elfo es el tío más fuerte del mundo y por qué no lo ha cogido es que se corromperá y por qué no lo ha cojo los elfos oscuros es que no sé qué y dices es que patata y dices pero qué patata os habéis inventado que hay una espada que si la coges eres la hostia y que está ahí porque si estuviera escondida o habría que buscarla algo no no es que hay un templo donde entras y está la espada ahí ya está y está y llevan 10.000 años sin cogerla a nadie y dices vale los elfos buenos entre comillas me lo puedo creer que no es que lo bueno pero pero los elfos oscuros porque no y además encima a más redactaban y iba pasando el tiempo le querían meter más el tema green dark iban incidiendo más en el green dark y entonces ya te iban diciendo que en realidad los altos elfos tampoco eran tan buenos sino que también hablando con bizarra de 40 y tal sí que es una diferencia con aos no entre 40 y aos no que aos no es ni de coña tan grande como 40 no hombre es que 40 el green dark claro es que 40 es excesivo es que 40 y no es green dark 40 es es un trasfondo hecho a base de de excesos es un trasfondo hecho creado a base de excesos muy en el que no puedo que si es muy de finales de los 80 de los 80 no finales de los 80 de los 80 del rollo de 2000 ad juez dread todo esto de cómics de estos de de repente lobo vale es ese ambiente es ese ambiente lobo el lobo que pasaba tú lobo veías y lobo al final terminaba un cómic en un cómic de 40 páginas había matado a todo un planeta entero y se iba escuchando música ya está y su proyecto de ciencia era haber destruido su propio planeta planeta sí su proyecto de ciencia era haber destruido su propio planeta y la explicación de y qué ha pasado con ese planeta la gente que vive ahí y lo que es la coherencia de eso importaba un pimiento lo único que importaba era la historia que fuera divertida la historia es que lobo llega y mata un montón de gente y punto ya está y por qué y qué nivel de poder tenía lobo no lo sabíamos ni importaba tampoco a veces perdía contra alguien ya veces ganaba contra todo el mundo vale el poder y no importaba igual el poder del guión el poder del guión lo que importaba era que fuera divertido y claro 40.000 tiene ese elemento de la época que al principio lo meten pero está más humorístico pero esas relaciones apartes el rollo de 40 lúgubre oscuro opresivo decadente claustrofóbico mucho más fuerte que nada bueno en la ciudad de el sao si es un trasfondo con sus tragedias de hecho ahora está metido ese otro punto de humanización y tragedia a la vez con la cámara de la ruina y demás y ver como aunque ya lo sabíamos tener un poquito más de información y te ayuda a ver los torocas de otra forma no pero todavía no no pero es que es otra vida nunca va a ser no creo que tampoco sea el objetivo de ellos no 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 es que ten en cuenta que 40.000 es hijo de su tiempo por eso me refería y 40.000 es hijo de su tiempo y en ese tiempo era visto casi casi desde un punto de vista de humor o sea dentro del contexto de los 90 que llegan a un planeta llegan que en un planeta la posibilidad de que en un planeta haya alguien manchado por el caos provoque que hagan un exterminatus y maten a todos es forma parte del por parte casi casi del chiste entre comillas no y es un chiste que lo han seguido repitiendo que cada vez le han ido yendo más a más a más y claro se ha ido volviendo cada vez más serio entre comillas aunque no ha dejado nunca de ser un chiste que también es difícil de manejar después en a nivel de desarrollar narrativas y entonces también ahí hacen un poco con el guión lo que les da la gana que por eso yo también cuando veo a la gente que se lo toma tan en serio 40.000 yo en esa liga así que estoy de cuando veo a la gente que se lo toma muy en plan pro yo entiendo que la gente quiere monetizar sus movidas vale y quiere hacer su su momento pero no deja de resar gracioso decir es que te lo estás tomando tú más en serio que el que lo está escribiendo o sea que lo está escribiendo no importa un pimiento sólo quiere hacer su historia y ya está y si tiene que cambiar una movida hoy y cambiar la mañana lo hará porque lo han hecho 100.000 veces o sea y hay gente que se lo toma en plan hostia han cambiado no sé qué ahora han metido ni sé cuánto y dice pero no veo que la gente en realidad nunca ha terminado de importarle tanto porque sigue siendo un trasfondo creado en base a unos excesos bestiales y súper vale que no tendría casi o sea el imperio duraría nada no ni de coña dura 10.000 años el imperio y las rebeliones constantemente nadie querría vivir en el imperio es que ni los marines querían vivir en el imperio los marines no querían ni ser marines tendrían un trauma un estrés postraumático de la hostia y se dedicarían hippies o algo de venir hasta los huevos de estar matando 24 horas es que tiene más sentido la explicación que han hecho de los de los forjados en la tormenta que tras 100 años o así muchos tienen un estrés postraumático están de estrés postraumático hasta las orejas que el rollo de 40 es que 40.000 pero 40.000 está hecho sobre excesos y funciona porque dentro de sus excesos tiene sentido o sea que yo no digo que no funcione ni que esté tal es que es gracioso es divertido pero tiene ese elemento de hecho si tenéis warhammer plus si tú lo has visto paul última serie el diezmo de zythe sobre todo los dos el episodio de la custodia es muy bueno me sorprendió y el tercero vamos tiene un final que es que también ahí es que 40.000 es el trasfondo y luego es la estética yo creo que 40.000 también parte del éxito es como star wars star wars y para mí siempre una parte importante del éxito ha sido la estética y con 40.000 para mí también pasa lo mismo que la estética a la gente le flipa porque la gente juega al space marine o juega algún videojuego y tal y le mola y no se sabe toda la historia que hay detrás luego la investiga pero lo primero que le llama la atención es lo que ve y el retrofuturismo el retrofuturismo está guay el retrofuturismo este de caballeros bastante esto de ver una supernave de la hostia con una iglesia encima es como y las armaduras que no tienen apenas ni sentido y Star wars mezcla iconografía rollo primera y segunda guerra mundial en el espacio y aquí también hacen lo mismo meten elementos que no tienen casi ni ni sentido sabes de tanques por ejemplo tanques con orugas tanques así que dices y por qué no todos los tanques flotan y por qué sentido ya o sea funciona porque funciona como star wars funciona porque estéticamente funciona y tiene su coherencia interna y es también tenemos que extraernos al final es fantasía ciencia ficción no te puedo tomar demasiado en serio no no hay que tomárselo en serio yo creo que yo creo que estas cosas se las tienes que disfrutar no tienes que hacer de ciencia de ello sabes lo que y si quieres hacer ciencia de ello está bien que tengas algún redacto que sea más que te haga pensar luego que te haga emocionar lo que sea no pero ya está no te comas la cabeza porque con la cantidad de 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 cosas que hacen de relatos y historias que hay pues siempre hay mejores peores para arriba para abajo tal y hombre si yo no 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 voy a decir a mí también me gusta así joder no voy a no voy a el chico de veras tú que me decía que los fantasmas de gaunt era de los mejores productos novelísticos de todo warhammer para mí para mí a ver yo es que tampoco me he leído no he querido meterme en la energía de horus por 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 no sé porque como estoy leyendo siempre novelas de aos digo si me meto en la energía de horus me voy a retrasar me voy a retrasar que te metieras en la energía de horus y traer aquí comentarla no estaría bien pues igual pues en cualquier momento podría ocurrir que me aburriera de leer novelas de aos y dijera voy a tirarme una temporada y me pusiera a leer de herergia de horus por variar un poco pero a mí salvando herergia de horus que no entraría ahí para mí desde luego yo de lo que he leído que tampoco he leído no he leído poco pero tampoco he leído mucho porque gente de 40.000 que ha leído una barbaridad de novelas hay gente que pero yo hombre yo mis 40 novelas de 40.000 me las he leído y 50 también y a mí la saga que más me ha gustado con diferencia fantasmas de gaunt y fantasmas de gaunt no deja de ser un el ambiente que él mete es muy parecido al de la guerra de vietnam o la segunda guerra mundial pero funciona súper bien y va como un tiro o sea y ya está ya está y ya te digo y tú podrías buscarle lógicas y decir oye y por qué se dedican a llevar titanes y no hacen bombardeos todo el rato ya está o sea o por qué o porque no llegan a momentos de guerra fría en el cual la 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 llegan a empates técnicos y nos ataquen simplemente por ataques técnicos que lo que va en el mundo real que diga pues si tú tienes un claro los titanes los titanes los titanes sin icas no es que claro tecnológicamente ves de los de lo peor que se podría hacer tecnológicamente no algo como un probablemente que no sé qué sentido cantidad de recursos y tal como cuando ves una película de gochila de pegándose contra un mecha gigante no pero por qué edad de pues el factor de molonidad porque mola ya está porque mola porque mola mucho mayor que el factor realista hombre claro es que un un dron un dron hecho de madera con dos aspitas que va por ahí dando vueltas y tal no mola y es pequeñín y va y va haciendo un ruido como si fuera la abeja pues no mola pero un 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 titán mola mogollón sabes ok ya está y toma ya y lo ves y dices y y el niño interior se vuelve loco con la cantidad de cañones que lleva y que lleva cañones por todos los lados y va disparando por todos los lados y mola no necesita más y lo mismo le pasaba en cierta manera volviendo al tema a warhammer fantasy que teníamos trasfondos que molaban muchos o sea no es que fueran malos no es que el trasfondo de nagas fuera malo o el trasfondo de los escamen fuera malo sino probablemente todo lo contrario es que eran muy buenos pero en el momento en lo que quería dar coherencia como el mundo había sido tan pequeño pues era complicado no que es lo que yo siempre vi o sea yo recuerdo la primera vez que que mi amigo víctor me aprobó hecho para saludarle posible el vídeo que nos contó nos juntábamos de pequeños y nos leíamos cada uno los libros nos leíamos cada uno nuestro libro de trasfondo y nos lo contamos un poquito este pues los altos elfos hacen no sé qué y recuerdo cuando el control de los escamen que le dijimos que era mentira esta es mentira si si en todas ciudades hay túneles y hay túneles que recorren todo el mundo y hay miles de millones de escamen pero que dices y esto porque no ganan y es que era así o sea porque no ganaban los escamen pues siempre te decían que era porque discutían entre ellos o tenían que recibir eso tenían no sé qué pero 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 habían hecho una cosa tan exagerada porque en warhammer fantasy hacen mil perrerías con un accidente suyo destruyen casi todo el imperio enano a nagash lo 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 primero a nagash se aprovecha de ellos a nagash lo llevan frito cada dos por tres y tal y cual y lo matan volviendo al lore de cuarta eso es la razón por la que creo yo que nagash va a ser el que pueda poner un poquito de orden ahí contra y sí 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 nagash seguro seguro que 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 participa seguro porque no lo han dejado ahí a caer y seguro que 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 el retorno de nagash eh eh va marcado por su antipatía con teclis y el rollo de los escabes e incluso probablemente la excusa para que nagash y los lumines o sea la facción gran facción muerta y los lumines no se lancen en una guerra intestina ahí de destrucción que tienen que atender a los escabes será porque van a por los escabes sabes lo que ya está y esa será la excusa para que nagash deje para más tarde el lanzarse a por teclis con todo vale y hacer un todo por ti y ya está le diga catacross de abandonar también entre teca y teca claro claro porque si no pues lo lógico sería que le cogiera catacross y le dijera sal de 8 partes y vete por gis y ya está de hecho se llegó a decir creo que por fuentes oficiales como que iba a haber como un breve pacto entre Nagash y Sigmar o me he tomado ya luego no lo sé no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea porque tampoco presta mucha atención ya sabes que ya los hace ya tiempo que a los a los como van muy locos todos estos rumores entre no no yo no te hablo de rumores yo te hablo de que me suena haberlo leído en un artículo oficial puede ser pero bueno no sé te hablo de memoria aunque al final como lo que más me interesa son los detalles porque hay filtraciones que son ciertas pero luego lo que me interesa son los detalles porque por ejemplo se filtró hace mucho tiempo que cuarta edición eran Scabins pero todo el rollo de el rataclismo el roer tal hay un montón de detalles ahí que son lo interesante que no estaban filtrados o sea lo que estaban filtrados son Scabins contra Storcast vale pues muy bien y saldrá uno que es grandote otro no sé qué pues vale sabes o sea son no sé es como contarte el final de la película sin explicarte ni siquiera de qué va la película entonces ya llega un momento que ya no les hago ni caso porque es que antes sí que vale más te jodas la experiencia una que rompen la experiencia y otra que llega un momento que digo bueno pues vale sabes lo que van a sacar miniaturas van a sacar miniaturas nuevas de todas las facciones siempre sabes lo que o sea constantemente eso ya lo sabemos sabes lo que o sea pues sí claro y saldrán luego los nuevos antes o después y saldrá cosas nuevas de todo y habrán cosas que entrarán y cosas que saldrán pero los detalles que es lo que me interesa lo encuentro más fácil mirando comentarios que hay en los libros adivino más sobre todo en el tema de trasfondo viendo eso que viendo lo otro lo otro te interesa a nivel de juego y a nivel de novedades sí que te interesan ese tipo de rumores pero a nivel de historia es que aporta un poco la verdad pero bueno la cuestión es que como decía ya y cerrando el tema fantasía para mí era un trasfondo roto ya te lo digo y el ejemplo mejor de que es un trasfondo roto es que en los libros del fin de los tiempos hay uno entero dedicado a los Skabens o sea cogen un libro entero se lo dedican a ellos que se llama Zankuol además y ahí es que básicamente conquistan literalmente medio mundo o sea medio mundo todo el sur del viejo mundo lo conquistan todos los territorios de los hombres lagarto o sea porque realmente es que habían escrito tanto sobre ellos y habían aumentado tanto tenían un montón de personajes especiales es que tenían de todo y entonces es en plan es que habéis escrito tanto, tanto, tanto les habéis creado tanto, tanto, tanto encima a partir de sexta edición empiezan a crearles mucho juguete nuevo la Merratadora el cañón de disformidad o sea empiezan a sacarles tecnología que incluso las otras facciones no tenían porque al principio cuando le sacan el Gran Sky al principio tenía bombas de humo las señamas de disformidad y se acabó y prácticamente se acabó no recuerdo mucha cosa yo creo que ya está mucha cosa más pero claro luego ya te empiezan que si la Merratadora es una metralleta ¿sabes lo que? coño estos tíos acaban de inventar la metralleta ¿sabes? ahora estoy montando yo la Merratadora muy chula sí, la Merratadora está súper bien el cañón de disformidad tiene un cañón ¿sabes lo que estos tíos hacen cañones que encima eran móviles que encima lo diseñan que quedaba muy bien el cañón pero decías joder, es que tecnológicamente es muy superior a todos es que eran mejores que los enanos tienen que ganar la guerra sí o sí tienen que ganar la guerra sí o sí ¿sabes? tienen que ganar la guerra sí o sí por eso se inventaron los rollos de la guerra civil para justificarse que continuamente se comen entre ellos porque si no porque si no ganan porque si no ganan pero es que daba mucho juego yo que también es que lo pienso y dices claro, es que da tanto juego el de las ratas inventores los ratas no sé qué las ratas ni sé cuántos y claro, dices que como da tanto juego pues no pueden parar de sacarle cosas pero llega un momento que dices es que no tiene ni sentido o sea, se supone que los mejores constructores son los enanos y ves lo que hacen los skabs y los enanos y dices joder, son mucho mejor los de los skabs bastante mejores es que los skabs se rompen ya pero llevan más entonces, no sé si las ratas son menos fiables pero pueden llevar 50 pues qué más te da yo que sé si llevaran pocas aún si me dijeras que llevan pocas pero tu excusa es que se rompen pero llevan muchas y dices pues entonces el único defecto lo acabas de solventar o sea, no sé para mí para mí lo único lógico que tenía para que los enanos fueran los líderes tecnológicos dentro del mundo de fantasía de Warhammer era los Caradron que eso es ahora sí ahora los enanos son líderes tecnológicos porque ahora sí actualmente los Caradron nadie tiene una tecnología como la de los Caradron y ahora ya y Skaben bueno, los Skaben joder, los Skaben tienen barcos pero no tan fiables como los Caradron o sea y las armas de fuego que tienen hombre, el nivel de potencia de fuego que tienen los Caradron no es de broma es una barbaridad es una locura ¿sabes? o sea, tienen ahí torpedos bombas no sé qué llevan unas te leen las explicaciones de todo el armamento que lleva un Howler de estos y dices madre mía qué barbaridad madre mía qué barbaridad de película que os habéis montado y dices vale, ahora estos tíos son los top son los números uno está claro y además flota el barco ese y además flota y todo y con energía limpia que no contamina todo maravilloso pero vamos la cuestión es que eso en el fin de los tiempos los Skaben tienen una importancia capital conquista medio mundo y cuando llega Warhammer H.O. Sigmar lo que nos dicen es que eso ha tenido un premio y la rata cornuda ha ascendido a ser un gran dios del caos pero sigue estando por debajo de poder respecto a los otros cuatro ese es el avance que se hace y luego lo que nos hacen es sacar un libro solo de los pestilens esto hizo que la gente creyera había mucha rumorología sobre que el resto de clanes iban a desaparecer que no tenía mucho sentido porque en el trasfondo ¿de qué me estás hablando? ¿del inicio de H.O. Sigmar? que el primer libro que sacan es de pestilens pero en las campañas iniciales salen el resto de clanes o sea en la campaña inicial salen los Skrair un montón un montón salen los Eshin de hecho se nombra que hay un Eshin que consigue llegar hasta Zil cerca de Sigmar que eso luego lo han seguido repitiendo todo el rato en el nuevo libro también en todos los libros de H.O. Sigmar siempre han dicho que se remorea que hay algunos que han conseguido llegar hasta Zil y esto al rato referencia a ese relato que había de la primera campaña en la que había una sombra con rabo que estaba espiando a Sigmar que se había conseguido colar en Zil ahí no sabemos si siempre o brevemente ¿eso era un Eshin Sin Más? un Eshin Sin Más había un relato de esto de la primera campaña porque la primera campaña salía bastante Sigmar los Storkast muchas veces los Forjado la Tormenta iban directamente a hablar con él que ese es posiblemente uno de los grandes cambios eso ya lo hablaremos con los Forjados cuando lleguemos ahí pero uno de los grandes cambios indudablemente es que es la participación de Sigmar ahora Sigmar está más lejos pero entonces estaba muy cerquita las historias estaban literalmente ahí todo el rato era Sigmar le dice a Bandur Mano Martillo que haga no sé qué Sigmar le dice a John un scripto nacido que haga ni sé cuántos y había uno de estos en los que por ahí había una sombrilla oculta y se veía que tenía un ligero olor a admizcle y todo el rollo lo típico de los Skraven y vamos la cuestión es que sí que estaban los clanes pero el libro que sacaron lo hicieron solo de Pestilens yo creo a mí desde mi punto de vista me parece evidente que es porque era la facción completa que más recientemente se habían renovado porque habían sacado muchas novedades para Skrair pero los lanzadores de viento venenado siguen siendo los antiguos pero tenía los Storfins también que eran bastante nuevas sí tenía los Storfins pero los Storfins salen en la primera campaña de hecho yo no el primer libro mi libro en Galmaraz que es el primero hay una batalla con Storfins ¿sabes lo que? o sea es que no dejan de sacarlos los Storfins todo lo que son novedades ellos lo están sacando todo el rato todo lo que son miniaturas nuevas más o menos lo están utilizando todo el rato lo que pasa es que de gama completa de clan que tuviera toda la gama completa relativamente reciente era Pestilens Pestilens sí que tenía los monjes de plaga que eran relativamente recientes el pebetero tal todo lo tenía más o menos reciente yo creo que por eso le sacaron un libro solo a Pestilens no lo sé la verdad la justificación desde el punto de vista trasfondístico es que al principio que esto se nos va a explicar un poquito más en el libro de segunda edición pero bueno la explicación es que con la llegada de la era del caos como en Guirán Nurgle es tan preeminente el clan Pestilens se suma a ese tren se suma al tren de Nargel dentro de Guirán porque más o menos se llevan bien entre comillas porque son de enfermedades aunque cada uno aunque Nargel sí que termina creando vida y los scavens no por donde pasan no queda nada o sea que hay una diferencia entre Nargel y Pestilens por fin han sido acabas de crearla porque en Warhammer Fantasy no estaba nada claro sinceramente la diferencia entre Nargel y los Pestilens era como esta gente que se diferencia ahora sí que ha dicho pero los Pestilens adoran a Nargel supuestamente ¿no? o no había sí había como un un sí pero no raro había un sí pero no raro yo recuerdo una White Dwarf que había una batalla que era que eran scavens con Nargel y tenías ahí a a un personaje que llevaba un incensiario no me acuerdo como se llamaba aquel que era súper poderoso que estaba rotísimo y con una con una gran inmundicia y tal y bueno ahí van todos ahí todos a tope ¿no? eran Nargel y Pestilens contra Hombre Slagarto el clásico pues bueno la cuestión es que aquí lo que nos dicen es eso que el Pestilens simplemente se ha convertido en el clan más poderoso en ese momento y por eso es el libro que sale es Pestilens yo personalmente creo que lo sacaron porque porque la gama estaba más completa y dijeron pues este que tiene una gama más moderna le sacamos el libro yo creo pero vamos la cuestión es que sí que en esa primera edición nos van a nombrar algunas cositas de cómo va a funcionar la cosa de los Scamens nos dicen que hay una ciudad llamada Plagópolis por ahí ¿vale? por ahí nos la dejan caer yo creo que la explicación más fuerte la tenemos en segunda edición nos dicen que son capaces de roer hacer agujeros rollendo la realidad ya está una explicación un poco así también cogida súper en pinzas ¿vale? en plan ¿esto qué es? nos dicen que ya no hay clanes sino grandes clanes o sea clanes de clanes o sea ya no está el clan Pestilens sino hay clanes Pestilens en plural o sea hay muchísimos más Scamens que antes que los que había en Warhammer Fantasy y lo cual también tiene sentido y queda bien porque el mundo de H.O.S.I.M.R. es muchísimo más grande claro es muchísimo más grande o sea que hay espacio de sobras o sea cada reino se supone que es más grande que el mundo de Warhammer Fantasy o sea que hay espacio de sobras para que haya todos los que quieras y ya no hay un clan Pestilens sino muchísimos clanes Pestilens y que más o menos se entiende que en todos va a ser así y poco más nos cuentan en primera edición en segunda edición es donde ya al fin lo primero es que se quitan esos rumores que habían de que iban a desaparecer yo creo que se silencia rápidamente con la participación de los Scamens en el necroseísmo porque sabemos que encima son ratas del clan Eshin las que los rumores de desaparecer han sido durante los seis primeros años una constante Frister va a desaparecer Se La Fonda va a desaparecer Scamens va a desaparecer Cities va a desaparecer joder todo iba a desaparecer todo iba a desaparecer entonces bueno la cuestión es que aquí los tenemos en la historia inicial apareciendo un montón y luego ya sale por fin un libro de Scamens y entonces ya por lo menos dices bueno pues por lo menos por ahora se sigue utilizando y este libro la verdad es que ese libro es el que habría sido interesante hacerle un vídeo porque ahí es donde había un montón de información nueva nos hablaban de Plagópolis que nos decían que está situada sobre una enorme roca de piedra de disformidad desde aquella mucho olor del vídeo ese que hice de Trasfondo de Scamens de ese libro claro que es una ciudad prácticamente infinita que se supone que es la rata cornuda la que ha llevado allí ha transformado perdón ha transportado una ciudad de otro mundo o sea entendemos que Plagascaben la cogió lo que quedó de Plagascaben del otro mundo lo situó ahí en medio y se han multiplicado entonces claro esa Plagascaben ya se ha hecho mucho más grande es Plagópolis ya es una barbaridad de grande nos dicen que está todo lleno de clanes que hay barrios que se crean y se destruyen a diario o sea que ahí sí que como es tan grande está todo lleno de Scamens que están todo el rato peleándose entre ellos y entonces están todo el rato matándose y es en plan locura de hecho recuerdo un relato que sacaron en el libro de Maesa del elfo este nómada de que cuando Nagash Nagash se enfada un montón evidentemente con el tema del necroseísmo y además los Scamens hacen un un agujero que lleva uno de los mares de Shis que drenan el mar entero y entonces cuando se descubre que los Sidonet existen es verdad los Sidonet se descubre que existen por culpa de los Scamens de sus líos que se meten en un mar y el mar entero se mete a Plagópolis entero al mar y ahoga allí barrios enteros de Plagópolis pero da igual porque Plagópolis constantemente se está reproduciendo o sea que aquello es un desastre de la hostia yo solamente de pensarlo digo madre mía que barbaridad la verdad es que Plagópolis es mucho mejor que lo que era para Scamens es ahí cuando vuelve Zancu al lore en Hechos y Mar sí exacto ahora comentaré cuando vuelves a Zancu al lore la cuestión es que había en el relato este nos decían que Nagas había hecho como una especie de venganza contra los Scamens y entonces había en un portal de esos entiendo que era ese pero bueno no sabemos si era ese o no pero se entiende que era ese habían constantemente estaban entrando ejércitos había como una hilera gigantesca de ejército constantemente de no muertos entrando a Plagópolis para intentar conquistarlo y en Plagópolis yo me imagino como que caían zombies ahí como si fueran cascadas todos a por él y había infinitas Scamens ahí peleándose contra ese ejército en una batalla que no acababa nunca y estaban ahí todos matándose que de esto nunca llegamos a saber mucho más la verdad y me parecía un setting súper interesante que haya una zona de Plagópolis en la que están constantemente matándose eternamente pues me parecía muy divertido la verdad pero bueno nos dicen todo eso que sigue estando ahí y tal nos dicen nos siguen hablando del imperio subterráneo Scaben o sea en los mismos términos que el relato que he hecho de 1988 o sea nos siguen hablando de imperio subterráneo lo que pasa es que este imperio subterráneo ahora ya no es literalmente de túneles sino está pues con estos agujeros que hacen en la realidad etcétera etcétera que esto pues también entraría más o menos dentro yo creo que es como lo de Warhammer Fantasy a mí me da la sensación de que está un poco más desarrollado que incide más en eso de que cada uno a la rata cornuda la ve de una forma y le pone un nombre me parece que está un poco más desarrollado pero es muy parecido también el concilio de los 13 también súper similar a Fantasy o sea lo que veíamos en segunda edición es que ya habían cogido y me han dicho mira el trasfondo sigue siendo el mismo es que yo creo que tiene sentido porque funciona o sea porque en primera edición están un poco como diciendo bueno a ver qué hacemos con los Scabin a ver dónde van los tiros pero yo creo que luego lo cogió algún escritor y cogió y dijo pero si la idea que tenemos ya es buena o sea para qué cambiarla si todo funciona bien o sea todo entra bien el concilio de los 13 súper bien de hecho lo que hacen es aumentar la apuesta me hace gracia que esto no sé si se habrá dado cuenta la gente imagino que si los de Scabin seguro que se dan cuenta que es que la torre en la que está el concilio de los 13 con su 13a vasilla vacía que es para la rata cornuda etcétera de siempre esa torre se llama la torre de Kavzar y Kavzar es el relato que había en los libros de Warhammer Fantasy sobre la ciudad mítica que quería construir la torre bla 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 entonces como un guiño por la torre original sí claro el relato de la ciudad esa se llama la muerte de Kavzar que entendemos que era la ciudad se llama Kavzar y aquí le llaman la torre de Kavzar es donde está el concilio de los 13 entonces entendemos que sigue siendo la misma torre aquella sigue siendo aquella misma torre y tal y te ponen ese ese guiño está gracioso luego lo que sí que hay aquí que yo creo que esto no estaba en Warhammer Fantasy creo juraría que no no me suena igual en octava lo metieron no lo sé porque mira no busqué no busqué bien pero no busqué bien pero no sé es que a mí no me suena de verdad o no lo vi no sé es que en el trono o sea en el concilio de los 13 hay un asiento que siempre se deja reservado la rata cornuda pues detrás de ese asiento hay un un pasadizo que lleva un subreino en el que es donde habitan las grandes alimañas y ahí los grandes demonios de los skaven y ahí es donde está el concilio de la sombra que es un concilio de grandes alimañas que dirige realmente a los skavens y que el concilio de los 13 realmente son marionitas y evidentemente el rey el jefe el 13avo grandes alimañas son los berminlons ¿verdad? sí los berminlons sí los grandes alimañas ¿cómo se llamaba esto en Warhammer Fantasy? se llamaba la gran alimaña creo que se llamaba pues es porque bermin es de la alimaña sí los berminlons el señor de las alimañas el señor de las alimañas se llamaba el señor de las alimañas no gran alimaña señor de las alimañas pues bueno aquí están los señores de las alimañas ahí viviendo hay 13 que son los que dirigen el cotarro y el 13avo el que más manda es Screech rey alimaña que es el que era hasta ahora el principal personaje dentro de los Skavens era el más poderoso el que equivaliría a ser el rey de los Skavens el archaón de los Skavens era Screech era el más el top era y bueno aquí evidentemente estos demonios también conspiran entre sí pero bueno en fin luego nos hablaban de que reaparecía Zankuol que al parecer la rata cornuda la había castigado por algunos errores en algún otro mundo ¿vale? pero había conseguido escaparse por sí solo y se dedicaba a conspirar en Plagópolis y había conseguido que le hicieran una nueva una nueva rata oro gigante ¿no? un nuevo destripa huesos y tal y no sé qué y ahí estaba haciendo de las suyas ¿no? Zankuol que está bien pero la verdad es que a mí siempre me pareció un poco desaprovechado a ver si ahora lo aprovechan más y luego pues nos hablaban de que en el pasado había habido una superguerra civil entre los Skavens luego había estado ese periodo de permanencia de los Pestilens luego había habido un empate de permanencia entre el Pestilens y Skryde y en el momento de segunda edición nos decían que estaban a los albores de una guerra civil es decir básicamente lo que nos decían es que los Skavens están en el trasfondo pero por ahora no van a participar en el porque están en una guerra civil eso es lo que te están diciendo en segunda edición básicamente o sea están ahí tranquilos siguen existiendo pero por ahora no van a tener un efecto grande en la metatrama porque están de guerra civil y bueno nos hacían una pequeña explicación mejor de cómo funcionaban los agujeros de la realidad donde básicamente lo que nos decían es que cada clan tiene un método propio para hacerlos que es lo típico de Aos ya está ahora pues los Skryde tienen máquinas los Eshin hacen bombas de humo místicas o sea inventas a ver ¿vale? inventas lo que te dé la gana pero la cuestión es que pueden teleportarse por ahí por agujeros de la realidad y llegar a donde quieran más o menos porque a veces tienen accidentes y llegan donde no ya está ahora en fin y vamos tercera edición era lo mismo porque tercera edición el libro es prácticamente un clon prácticamente tiene sus diferencias tiene su adaptación a cómo es la era de la bestia o sea no es un clon o sea no es un clon porque tenemos cómo funciona la era de la bestia pero cómo funciona la era de la bestia los Skraven es muy parecido luego el tema de las cruzadas por tu amanecer pues muy similar y la única diferencia así grande a nivel de trasfondo podríamos decir era que Skritch o sea que había un momento en el que detrás del treceavo trono ese del concilio de los trece se abría aparecía alguien aparecía una sombra se veía una sombra gigantesca que todo pintaba claro como ellos ya te habían contado que la primera gran guerra civil Skraven la había acabado Skritch había sido el que había llegado y había puesto orden pues nos decían que aparecía por ahí otra gran figura gigante y tú decías bueno pues eso será que Skritch vendrá a poner orden lo cual realmente se confirmó después con los relatos que efectivamente Skritch llega pone orden acaba con toda la movida de la guerra civil y los pone a todos a colaborar en un plan que es el que va a terminar degenerando en el rataclismo o sea que Skritch o sea que Skritch es el artífice y así es como llegamos a Cuarta donde ya básicamente todo lo que podríamos añadir de trasfondo así grande es todo lo que ya explicamos cuando hablamos del libro de Cuarta o sea porque ya es lo mismo pues Skritch ha tenido su plan han ido a a nodos geománticos allí han puesto un montón de piedras de disformidad han terminado corrompiéndolo todo se pudrió se pudrió Axie apareció el Roer todas las facciones están diciendo socorro que está pasando aquí que barbaridad es esta y los Skritch básicamente aún no han terminado de hacer su gran plan y ya están conspirando todos entre ellos para ver cómo sacar ventaja o sea que esto sería lo que tendríamos ahí ¿qué novedades podemos encontrar así en especial? pues muy poquitas ya lo digo Bicic un poco la aparición de Bicic sí tendríamos sí mira la primera voy a decir tal cual me las he apuntado aquí para que no se me dé germen ninguna mira esto aparece tanto en la novela como en el libro que es que se dice en el reglamento de cuarta pero no tanto y en la novela sí que se incide bastante y en el libro también es en el rollo de la que me ha llamado la atención porque las zonas anatema estas están llenas de debutantes recordemos que esto está lleno de piedra de disformidad y esto es un sitio chungo por eso por eso solo pueden ir forjados en la tormenta allí y encima tienen que ser de los de la cámara de la ruina que son los que van protegidos o sea son zonas de alta corrupción o sea son zonas de biohazard ¿no? de supermutación donde la gente además muta para transformarse en cosas parecidas a ratas y la gente cuando se muere le aparecen ratas de la tripa o sea la gente se muta con esta movida y le empiezan a salir ratas sí pues en la escenografía que han puesto en la caja el esqueleto que hay colgado si te fijas tiene ratas en la tripa y una que es la de la boca ya está en ese rollo y bueno teníamos esa historia porque las zonas amatema están llenas de mutantes los cuales todos tienen rasgos ratunos que esto no tiene representación en miniatura y lo entiendo la verdad pero sí que es así o sea si hicieras una partida de rol en el rataclismo ¿vale? probablemente lo que más encontrarían los jugadores serían mutantes medio ratas que están por ahí en plan locos ¿vale? por ahí sueltos en plan atacando a quien se encuentran en plan crazy y luego ya pues evidentemente también habrían legiones escalen por ahí haciendo sus conquistas y sus movidas ¿no? luego a ver luego lo que decía antes ¿qué tipo de deidad es la rata cornuda? pues nos dicen que la rata cornuda es la deidad del egoísmo extremo y miserable o sea nos ponen ejemplos nos dicen pues mira nos dicen pues mira cuando un niño roba el juguete a otro niño ¿no? o cuando alguien abandona en una situación de necesidad a alguien si, si, si tal cual tal cual o sea hay veces que las personas se comportan de una forma tan egoísta y despreciable que es como si fueran alimañas ¿vale? entonces ahí en ese momento están adorando a la rata cornuda o sea es el dios del de ser una alimaña ¿vale? de ser una alimaña literalmente de ser esa persona que en esos momentos además lo dicen momentos o sea no de que una persona sea así siempre sino ese que es el momento o sea esa persona egoísta que de repente tiene ese momento de necesidad y que se comporta y que pasa todos los límites que dices joder es que eres egoísta y arrogante y todo lo que quieras pero es que ahora te has pasado ¿sabes? o sea acabas de dejar tirado a todo el mundo para nada ¿sabes? ahí están adorando a la rata cornuda ¿no? es el dios del egoísmo extremo que además pega muy bien porque es lo que están haciendo constantemente los scammers que es todo el rato conspirando entre ellos mostrándose arrogantes ¿no? no cometen errores sino que siempre es culpa de otro en fin ¿no? o sea son lo peor básicamente ¿no? y bueno la rivalidad de Scratch Wizzic o sea porque Wizzic es el interesante porque el otro personaje que han puesto que ahora no me sale el nombre el que es como un general grandote ¿un general grandote? no me sale el nombre me caché en todo no hablas del Vermin Lord hablas de el Full Blade con el gordito Kriptok Full Blade ¿hablas? sí 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 el general sí el general del clan Vermin este es para mí su trasfondo es el típico de Eterna Promesa y es que ni es en plan mira esto es una semilla ¿vale? o sea si quieren florecer ahí si no no pero es que este es el típico personaje que tenemos en todos los libros que ya llega un momento que son súper repetitivos que es por uno que es un súper general bla 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 no sé qué con algún detallito propio pero la gracia o sea para ese personaje será si le pasan cosas yo ya a día de hoy ya hace tiempo que lo digo que para mí pues yo que sé Gordrak mola no porque sea el súper general que va montado en el en el muerdaplasta más grandote de todos y que es el más fuerte de todos sino por toda su historia por toda su historia que ha tenido ahí y que queremos que siga queremos más Gordrak ¿no? para que siga y que siga volviéndose más grande ¿no? y se vuelve grande a medida que van contándote sus victorias sus derrotas sus cosas no sé qué eso es lo que le hace grande no que sea el más fuerte de todos eso ya lo tenemos en todos los ejércitos siempre hay uno que sea el más fuerte pues aquí tenemos a este que también es ese rollo Bicic me parece más interesante indudablemente porque Bicic en realidad es hombre la mini mola mogollón la regla que tiene mola mogollón porque él es como un una gran alimaña sacerdote es algo así sí, sí literal literal además el tema es que él controla al roer o sea Screech sigue controlando Plagópolis pero Bicic controla al roer y claro el roer este territorio gigantesco ese continente entero que ha aparecido ahí en Axie claro es como una extensión o sea hay una rivalidad que ojo que también es posible que otro de los actores que termine terminando con con esta con esta era de la ruina sea el propio Screech o sea probablemente Screech es el que lo ha provocado y sea uno de los actores para que termine porque a Screech evidentemente no le gusta esto nada o sea cero porque ahí de repente tiene alguien que le hace sombra porque el resto de grandes señores de grandes alemañas estas no le porque es algo que yo no he entendido ahora mismo Bicic a nivel de trasfondo está por encima de Screech no Screech controla Plagópolis y Bicic controla el roer eso es lo que te dicen y entonces por eso evidentemente van a terminar un velacor al chabón entonces sí son un velacor al chabón son un velacor al chabón Bicic tiene un rollo con las campanas gigantes que nos han puesto en el mapa que es como es como su forma que tiene ahí de controlar y tal no sé qué hacer una explicación ahí que no termino yo muy bien no sé pero ahí va a haber chicha con el tema de las campanas estas va a haber chicha porque las campanas estas son las que le están permitiendo controlar ahí el roer y mantener zona sanatema y tal yo te digo que no he terminado mucho de entender de qué van las campanas pero yo creo que las campanas van a ser importantes en futuras campañas y se ven en el mapa que hay campanas gigantes son las campanas estas de Bicic que además es que el rollo es que tienen que haber 13 creo que es para que se mantenga el chiringuito montado para que se mantenga su rollo este de mutación ahí extrema y hay un momento que los Storkas han conseguido romper una pero luego han hecho otra o algo así bueno no sé en fin y nos presentan un escenario de campaña que el escenario de campaña he decidido ya mostrarlo más tarde porque en estos nuevos libros van a mostrar también escenarios de campaña van a mostrar que esto ya lo hacía en primera edición pero peor y ahora lo están haciendo un poquito mejor que es mostrarte una zona en la que hay una campaña en activo que no deja de ser un pequeño avance de trasfondo el decirte que hay algo y yo creo que puede darle un poquitín más de vida al asunto y decir bueno pues por lo menos sabemos que está pasando porque ahora a la hora de la ruina porque recuerda que en la era de la bestia estuvimos hablando que no sabíamos casi nada de lo que había pasado entonces como tenemos un escenario de campaña en la White Dwarf centrado en Axi en el que sale Hamilcar por cierto y tenemos este si sale Hamilcar y hay reglas para jugar con Hamilcar haciendo una transformación ¿no? ¿Eso dónde es? En la White Dwarf En la White Dwarf ¿en el último número es? En los últimos números en los últimos números están sacando Claro de ahí que se había filtrado que sería una miniatura de Hamilcar que era de Legends no sé qué ¿te acuerdas? Que salió por ahí y se había filtrado algo porque no es una miniatura oficial ahí han sacado reglas ahí han sacado reglas pero no tiene miniatura es en plan juega un poco con la miniatura que te la gana claro porque te ponen el dibujo de la portada del libro y dices pues no hay ninguna que se parezca a este tío ¿sabes? o te haces tu transformación que también está chulo ojo también con la cantidad de estorcas que hay por ahí mira a un Lord Castellan que hay más con un Lord Castellan y pones una cabeza así con barro alguna y con mil cosas que hay por ahí yo la verdad que lo veía ahí y a veces que digo porque con todos estos estorcas que tengo ahí que se me han quedado colgados ahí de estos viejos dices pues para tenerlos ahí pues tampoco es una locura coger y transformarlos todos ya voy a decir pues mira uso los viejos pero los transformo todos y hasta les pongo todo pues mira los voy a hacer todos templarios astrales los voy a hacer todos con capas con cosas con no sé qué y me hago un Hamilcar mío ya está y dices pues así los uso para algo porque para tenerlos ahí muriéndose de risa pues también puedes hacer cosas ¿no? o sea ¿por qué no? why not? ¿sabes? ya malfaco ya está y dices pues mira y te lo pasas bien haciéndolo la cuestión es que sea como sea así es donde llegamos o sea ya os digo el libro nuevo novedades sí pero no sí porque nos cuenta un montón de cosas del roller y tal cual no porque todo esto ya lo hemos leído en el libro de cuarta edición o sea la gente que ya estamos más ahí en el tema pues tampoco nos han dicho mucha cosa nueva el tema este de la rivalidad entre Bicic y Scrib ya la sabíamos que tenían aquí nos lo explican un poquito más el tema de las campanas pues está ahí el tema de las campanas que hay un ataque de Storkas contra una de las campanas pero yo creo que esto se va a desarrollar o sea aquí hay semillas el tema de las campanas se va a desarrollar el tema de la rivalidad entre Bicic y Scrib se va a desarrollar seguro y luego ya más adelante haré uno cuando tenga varios escenarios de campaña haré un especial de escenarios de campaña y luego vemos porque los escenarios de campaña yo creo que estos van a tener un final ya predeterminado probablemente o sea y lo sabremos en el futuro o sea pero bueno pues podemos verlos así varios para ver qué está pasando pero me parece más mejor verlos por separado más que meterlos ahí me se me ha ocurrido hacerlos y ya está y eso es hasta aquí hemos llegado o sea esto es todo lo que tengo que decir sobre Scamers por ahora que no ha sido poco que no ha sido poco nos quedará entonces bueno pues seguir de cerca las aventuras y desventuras de de nuestro amigo Bicic ¿no? a ver en qué en qué termina eso básicamente ¿no? y su relación con Screech y ahí hay un duelo final ¿no? ahora lo veo ahora lo veo aquí muy chulo yo te he aprovechado y ahora esto me has inspirado para montar unas unas amarratadoras ya me he visto ahí montando amarrateando del canal ¿no? para traer más listas de de Scab ¿no? que me estiman también las de Stortings que se enseñaba antes también ¿no? y nada pues eso Pau eso sí que no lo hemos no a ver eso no lo he comentado pero evidentemente porque igual hay alguien que lo está viendo y dice no voy a hablar de esto evidentemente el libro la mayor novedad que trae es la cantidad la renovación bestial y generalizada que ha habido este Tonesín que ha habido una renovación brutal o sea evidentemente eso está en el libro y a nivel de trasfondo tenemos el trasfondo de alguna de las cosas nuevas lo que pasa es que son trasfondos un poco secundarios que tampoco creía que yo que sé no lo he visto tampoco quitando la bici que tampoco en la mayoría son renovaciones que son las nuevas máquinas que hay pero es que son muy reiterativas la máquina esta taladradora no sé qué súper potente tal no sé qué ni se pasa ya había un taladro antes ya que tampoco ya había un taladro pues ahora tenemos otro sí 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 de hecho tenemos tenemos máquinas de rayos de tres tamaños en estos momentos porque tenemos la que llevan entre dos tipo merratadora la no y hay una intermedia la con serie de la intermedia no no está está el pequeñín el que va el solo el ingeniero brujo que lleva su taladradora que llevan entre dos y ya está y luego y luego de la merratadora también tenemos dos tamaños y tenemos un montón sí de clan de clan sky podemos hacer un ejército entero de locuras fue temático se puede hacer perfectamente estaba muy bien o sea es que está muy bien eso sí que es bien Molder también se puede hacer que además por ejemplo esos que son que son mitad Molder y mitad mitad Skry los lo puedo usar en cualquiera de las dos modalidades aunque Molder a mí me da la sensación de que le han sacado menos cosas o sea que más es Skry indudablemente o sea a mí es que me parece sí han sacado más Skry pero bueno Molder le han sacado las nuevas retas de oro que falta el Fía sí o menos El monstruo nuevo y el Master Maudler Sí, seguramente se han quedado tres cosas Pero bueno De Maudler De Maudler De hecho el libro trae eso Trae un texto de renombre De Maudler que sería con Fankwold El maestro Maudler Las Storffings y estas unidades nuevas Bueno, hasta aquí ha llegado el El avance de trasfondo de Skaven junto a detalles Y anécdotas de lo que han sido Skaven en la historia de Warhammer Fantasy Y Hecho Shimmer Y nada, Pau, lo siguiente Que tenemos en el candelero es el Transfondo de Storffings Eternal Próximamente en el canal Y también tenemos pendiente un vídeo de Avances de trasfondo en general De cuarta edición y de que podemos esperar De que podemos esperar de cuarta edición Tenemos una charlita ahí Tenemos una charlita que echar ahí un rato Y seguimos teniendo pendiente el podcast De amplio debate filosófico Del bien y el mal En Warhammer Es un tema que me parece súper interesante Y siempre que puedo siempre lo saco Así que nada Hasta que he llegado Hasta que he llegado el lore Como siempre, Pau Muchísimas gracias por tu Por tu sabiduría Y te regalaré un quesido Por este Va muy con el tema, ¿no? Un queso gruyere Un queso gruyere Mira, podemos recomendar comida Queso gruyere y película El ratatouille Y ya está Ya está Ya lo tenemos todo Así que nada, muchas gracias Pau Y a ustedes por lo de siempre Muchísimas gracias por estar ahí No olvidéis dejar un like Compartir el vídeo Suscribirse al canal En mi caja de descripción Los sponsors Todo Así que un saludo Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos en el próximo vídeo De DKHM ¡Hasta luego!